¿Qué tal, señores docentes de la unidad educativa? A continuación, les voy a compartir un formato que se ha elaborado en Excel para poder calificar el primer parcial, el segundo parcial y el examen del segundo quimestre. Asimismo, se va a poder observar la calificación final de nuestro año escolar. Aquí tenemos la calificación del proyecto número 3, pero para ello primero vamos a leer lo que nos dijo la evaluación educativa respecto a la calificación. Si el estudiante presenta más de 3 evidencias de trabajo por semana desarrolladas de forma correcta, este sistema te va a ubicar un 5. Si el estudiante presenta al menos 2 evidencias de trabajo por semana realizadas de forma correcta, el sistema le va a ubicar un 4 automáticamente. Si el estudiante presenta al menos 2 evidencias de trabajo por semana, nos va a salir un 3. Y si el estudiante presenta al menos 1 evidencia de trabajo en alguna semana, vamos a ubicar 2. Aquí está directamente con fórmulas. Tenemos un ejemplo con 3 estudiantes. Aquí está el proyecto 3 que consta de 4 semanas. Proyecto 3 semana 1, proyecto 3 semana 2, proyecto 3 semana 3. Y proyecto 3 semana 4 con el promedio del contenido semanal. Observemos. Aquí tenemos en el proyecto 3 la semana 1 las siguientes asignaturas. 3 actividades de biología, 1 actividad de física y 1 de inglés. Suponiendo que este estudiante presentó las 3 actividades de biología. Y presentó, aquí nos da totalmente un 5, miren. Si presenta solamente 2, nos va a dar un 4. Si Pedro presenta una actividad, nos da un 3. Ahora, hagamos un ejemplo acá en el proyecto 3 en la semana 2. Si este estudiante aquí presentó en historia una evidencia, miren que nos da un 2, tal como nos dice aquí la evaluación. Y vamos a ir colocando. Aquí presentó historia, lengua y literatura y filosofía. Tiene un 5. Por aquí tiene dos actividades correctas de inglés. Y por aquí educación física. Bueno, seguimos llenando. Proyecto 3 semana 3. Estamos haciendo un ejemplo para poder observar el promedio final, ¿no? De este segundo quimestre. Y por aquí ubiquemos emprendimiento, actividad correcta, actividad correcta. En inglés solamente presentó una evidencia. En el proyecto 3 semana 4. Estuvieron las asignaturas de educación cultural y artística. Dos actividades. Educación física. Una. Y por aquí inglés. Aquí presentó la segunda actividad. Por aquí solamente inglés. Y educación física. Vamos llenando. Tenemos también evidencia aquí de educación cultural y artística. Listo. Una vez que hemos llenado la tabla del proyecto número 3, que es parte del primer parcial de segundo quimestre, podemos llenar el proyecto número 4. Asimismo, tenemos las diversas asignaturas correspondientes a la actividad de esa semana. El proyecto 4 tenía cuatro semanas. Aquí tenemos historia. En esta semana sí presentó. También presentó biología. No presentó química, biología. Inglés sí presentó. Y vamos a llenar otro ejemplo aquí con esta tabla del proyecto número 4. Y solamente presentó química. En el proyecto 4, semana 2, presentó matemática. Los tres presentaron bien matemática. Y solamente lengua y literatura. Aquí presentó evidencia. Variamos acá. AC, AC. En el proyecto 3. Proyecto 4, semana 3. Ubiquemos una evidencia aquí en ciencias sociales. Bueno. Y el proyecto 4, semana 4, había asignaturas de biología, física y lengua y literatura. Aquí los tres estudiantes realizaron de manera correcta todo. Vamos a ubicarle AC. Y bueno, una vez que hemos llenado el proyecto 3 y el proyecto 4, que lo observan aquí en pantalla, el sistema te va a dar automáticamente un promedio entre el proyecto 3 y 4 para el primer parcial del segundo quimestre. El proyecto 5, que ya va a venir la ficha pedagógica, asimismo va a ser calificado, pero como el segundo parcial del segundo quimestre. Puede ser que en el proyecto 5, semana 1, venga matemática. Ustedes van a ubicar aquí la asignatura. Puede ser que venga lengua y literatura. Y van ubicando cada una de las asignaturas. Biología. Y van a ubicar, asimismo, sus actividades que presentan virtualmente los estudiantes. Muy bien. Como no sabemos qué asignatura, borramos y seguimos llenando, ¿no? En este lado también escriben las asignaturas. Llenan las actividades que van presentando los estudiantes. Por aquí pongámosle evidencia. Por aquí evidencia. Por aquí evidencia. En el proyecto 5, semana 3. Actividad completa. Y actividad completa. Y proyecto 5, semana 4. Muy bien. Ahora, esta calificación del proyecto 5 también se va a una sábana, que ya lo vamos a ver. Y esta será la calificación del segundo parcial del segundo quimestre. Y el proyecto 6, consideramos que es el examen, ¿no? En la ficha pedagógica del proyecto número 6, que viene después. Así mismo colocan cada una de las asignaturas en las diversas semanas. Vamos a darle un ejemplo. AC, AC y AC. Por aquí coloquemos AC. Nada más. AC. Actividad correcta. Evidencia. Y por aquí otra evidencia. Nada más. Por aquí. Actividad correcta. Ya, comenzamos a llenar. Tenemos actividad correcta. Proyecto 6, semana 4. Listo. Y por aquí ubiquemos actividad correcta. Muy bien. Ahí ya tenemos ejemplo. Llena la tabla. Llena la tabla del proyecto 3, proyecto 4, 5. Y el proyecto 6, que es nuestro examen del segundo quimestre. En la sábana, ya se reflejan cada uno de los promedios. Si ustedes observan, aquí está el proyecto 3 y el 4 se ha promediado. Y vamos a sumarle la presentación del portafolio, que es el valor de 3. El padre de familia, supongamos que le dio un 1. Y yo también di 1 a este estudiante como docente en la calificación, porque hizo un buen portafolio. Y aquí tiene el primer estudiante, que es Juan 9, 50, Luis 9, 25 y Pedro 8, 50. Para el promedio del primer parcial del segundo quimestre. Y por acá ya se refleja, automáticamente está vinculada a la celda. El proyecto 5 con su promedio de contenido semanal. Le sumamos la presentación del portafolio. Y por aquí el padre le dio 1. Acá le di solamente 0,75 al primero, al segundo 1 y al siguiente 0,75. Aquí está el promedio del segundo parcial, que solamente era el proyecto 5, como manifestaba. 8,75, 7,75 y 7,50. Y del examen, veamos, 3, 3 y 3. Coloquemos 1, 1 y 1 del padre. Y del docente, asimismo, va a colocar 0,75, 1 y 0,75 centésima. Y este estudiante obtuvo 8,5, 8,25 y 7,75 en el promedio del examen del segundo quimestre. Este sería entonces nuestra sábana. Y luego, vamos a ubicarnos en esta pestaña, en la calificación final del segundo quimestre. Aquí ya está filtrado lo que es el primer parcial, el segundo parcial y el examen. Miren, el primer parcial, proyecto 3 y 4, el segundo parcial, el proyecto 5, y el examen es el proyecto 6. Entre los dos parciales, sacan el 80%, aquí está el valor, que está con fórmula, y el proyecto número 6, que le sacamos el 20%, porque equivale al examen. Y el promedio del segundo quimestre de este estudiante, Juan, 9, de Luis, es 8,45 y de Pedro, 7,95. Y por último, también podemos observar el promedio de la calificación final de nuestro año escolar. Este promedio del primer quimestre ya lo teníamos en una tabla que yo anteriormente se las mostré aquí en mi canal. Podemos especificar que, por ejemplo, Juan obtuvo un 8. Y en el primer quimestre obtuvo aquí un 9, Luis. Y este estudiante, Pedro, tuvo un 10. Y ahí ya te sale automáticamente el promedio final con el cual los estudiantes pasan al siguiente año. De esta manera, hemos realizado la socialización de este formato. Muchas gracias.